Sí, buenas tardes a todos. Seguimos con la sesión de carteles. Quiero hacerles unas recomendaciones. Van a tener cinco minutos para exponer sus carteles. Se les pondrá en pantalla para que ustedes los vayan explicando. También tenemos un jurado evaluador en el cual podrán hacerles preguntas a ustedes. La primera cartel que será expuesto es caracterización de micro cápsulas de alginato de sodio gelana de alto asilo de calcio con microscopía electrónica de barrido. Y los participantes en este cartel son Fernanda Nahitrujano Miranda, Julieta Margarita Lozano Cubarrubias, Sofía González Gallardo, Jonathan Coria Hernández y Adriana Llorente Buquets. La que va a exponer es la doctora Sofía González Gallardo. Si está aquí, tiene su micrófono cerrado. Hola, ¿me oye? Sí, ya está. El trabajo aquí presentado es que mediante la microscopía electrónica de barrido se caracterizaron de micro cápsulas de goma gelana alginato de sodio de diferente composición obtenidas bajo diferentes condiciones de destrucción. Las participantes en este trabajo fue Fernanda Nahitrujano Miranda, Sofía González Gallardo, Adriana Llorente, Jonathan Coria. Este trabajo se realizó en los laboratorios de microscopía electrónica de la FES en la UIN y el laboratorio de bioconservación 7 de la FES Cotitlán. Este sistema de micro cápsulas es un sistema en el cual se pretende dar estabilidad y dar mayores condiciones de estabilidad de los de resistencia de los medios en que para, ¿cómo decirlo? Para que dé más estabilidad al medio los productos que queremos conservar. Sobre todo en el sistema gastrointestinal puedan llegar a la zona donde pueden llegar a la zona de acción. Para lo cual se estableció el objetivo evaluar la morfología de los sistemas poliméricos de alginato de sodio con goma gelana al alto vacío obtenidos por gelificación iónica mediante la aplicación de microscopía electrónica tras la liofilización como método de secado. Hay que recordar que para ver una muestra al microscopio electrónico de alto vacío las muestras deben de ser secadas. El sistema de secado a punto crítico puede causar en estos o en estas muestras un daño estructural que con el proceso de liofilización que ocupa el sistema de sublimación este dejar este que las muestras no sufran daño en su morfología. Entonces lo que teníamos que medir es un elemento, las micro cápsulas de goma gelana a un sistema de extrucción con un baño de boquilla, un tamaño de boquilla de dos puntos, una distancia de boquilla de 2.5, 5, 10 centímetros que se hace en un baño de extrucción de cloro de sodio al punto 5 molar en el cual preparamos, me baja tantito en donde está este más por favor donde está aquí en material y métodos vemos que la muestra este puede ser para microscopía puede ser sólida seca nosotros tenemos la muestra sólida y seca por liofilización en la cual tenemos que hacer la conductiva a la cual le vamos a aplicar y una ionización que va a estar cubierta con oro y es de esta manera ya la tenemos lista para ver al microscopio me la baja tantito me baja tantito entonces aquí vemos cómo está cubierta con oro y lo vemos en el equipo en en me puede poner las imágenes por favor de las arriba del otro lado el resultado si discusión por favor las imágenes en la pantalla por favor bueno aquí podemos ver que en la muestra de a punto a 5 centímetros sin conservador sin crioprotector es la que mejor nos dio la imagen y redonda en donde tenemos menos este diferencia entre los ejes dándonos una imagen que es la la este micro cápsula sin protector que nos da mejores resultados y cuando tenemos crioprotector lo tenemos a una distancia destruida de 2.5 este mayor es la diferencia entre los ejes la forma de las micro cápsulas es más elíptica entonces nosotros en estas dos condiciones obtuvimos que por microscopia electrónica este es la mejor forma y las mejores condiciones para obtener las micro cápsulas de goma gelana este no sé alguna alguna pregunta disculpen el jurado tiene alguna pregunta que hacerle a la ponente no bueno entonces no ninguna bueno permítanme tantito bueno más adelante entregaremos sus reconocimientos se los haremos enviar por correo bueno seguimos con la gracias y seguimos con la siguiente este bueno con la siguiente presentación de cartel que es obtención de nanoesferas a partir del acto suero gilano glucano los participantes en este trabajo son valeria espindo las otras elsa gutiérrez cortés juana y cela rojas molina y carlos tomás quirino barreda la que va a presentar la que va a presentar el póster es valeria espindo las otras sí es que no la ubicó pueden poner su póster por favor sí lo pongo enseguida josé luís se lo puedes poner por favor si ya está el póster sí muchísimas gracias por la presentación una recomendación una recomendación si usted está diciendo si se lo van moviendo hacia abajo hacia la derecha hacia la izquierda por favor sí perfecto sí perfecto bueno el objetivo de este trabajo era obtener nanoesferas a partir de lo que serían subproductos de la industria alimentaria como el acto suero y la semilla de tamarindo síndica o semilla de tamarindo la justificación se basa en que la formación de una matriz esférica permite proteger compuestos bioactivos en este caso lo que nosotros buscábamos encapsular era calcio proveniente del acto suero para favorecer que se incremente su absorción a nivel intestinal utilizando como agentes encapsulantes los polímeros naturales que son las proteínas del acto suero y el giloglucano que es un polisacárido extraído de la semilla de tamarindo la cual tiene propiedades gelificantes lo puedes bajar un poco por favor lo que nosotros hicimos fue caracterizar entonces de manera independiente tanto polisacárido como la proteína y encontrar a cada valor de ph tenía un potencial zeta es decir una carga superficial positiva para las proteínas y negativa para el giloglucano para favorecer así el proceso de coacervación compleja el cual se basa en la interacción electrostática de dos cadenas poliméricas en el diagrama de proceso les presento como se llevó a cabo esta conservación las muestras se utilizaron en polvo posteriormente se dispersaron a diferentes concentraciones en relación peso peso y posteriormente se realizó una mezcla por goteo en una proporción 2 a 1 del acto suero sobre el giloglucano de ahí se modificaron las condiciones de ph esto para favorecer que las cargas capteónicas y anónicas tuvieran una interacción y les presentamos entonces la muestra c1 c2 y c3 la color rosa es la muestra c1 la cual se realizó una mezcla y posteriormente se acidificó el ph del medio hasta 2 la muestra muestra c2 únicamente se mezcló y se determinó el ph y la muestra c3 fue llevada a cabo acidificando cada uno de los polímeros de manera independiente y después se procedió a hacer la mezcla se conservaron en almacenamiento y para realizar la caracterización puedes bajarlo un poco por favor utilizamos el potencial zeta que esto nos proporciona parámetros para conocer la estabilidad cinética de las partículas la microscopía electrónica de barrido para conocer la morfología de nuestras partículas y la dispersión dinámica de la luz lo cual nos permitió identificar el tamaño o el radio hidrodinámico de las partículas que nosotros habíamos formado dentro de los resultados bajas un poco por favor como les mencionaba habíamos caracterizado primero el giloglucano y el lactosuero en el cual encontramos que a un valor de ph el giloglucano tiene su potencial zeta negativo es el máximo valor alcanzado y el lactosuero en ph de 2 alcanza su mayor potencial zeta positivo con un valor de 21.39 esto quiere decir que son los máximos en el negativo y en el positivo en el que sus cargas se favorecen el tamaño de partícula del giloglucano era de 566 nanómetros y el tamaño de partícula del lactosuero fue de 293 nanómetros lo puedes mover hacia arriba por favor una vez que caracterizamos los coacervados nos encontramos que no hubo diferencia significativa en el potencial zeta entre la muestra 1 y la muestra c3 y tampoco hubo diferencia significativa en el tamaño de partículas sin embargo en la escala en la que nosotros determinamos el potencial zeta en función al ph nos damos cuenta que la mezcla c3 era la suma de las cargas positivas del lactosuero y del giloglucano y esto nos hablaba de que no hubo una interacción de las cargas aniónica y cationica para la formación de las partículas por lo cual descartamos esta muestra en el caso de la muestra c2 bueno pues el potencial zeta era la suma de las cargas negativas de la proteína y el giloglucano y también descartamos esta muestra trabajamos con la muestra c1 lo bajas por favor para determinar su morfología y por medio de la microscopía electrónica encontramos que lo subes un poco nada más ahí está bien que se formaron nanoesferas del intervalo de 300 nanómetros tuvieron una homogeneidad bastante buena que estaba por arriba del del 74% y posterior a esto se procedió a hacer un ensayo de estabilidad lo bajas por favor en donde evaluamos el tamaño de partícula y el potencial zeta hasta las cuatro semanas donde encontramos que el potencial zeta del coacervado tendió a incrementarse posterior a la segunda semana y esto nos habla de una agregación de las partículas y va a tener un comportamiento más parecido al de la proteína en su estado nativo como lo podemos ver en la gráfica del lado derecho y en la gráfica del lado izquierdo no hubo cambios en el PA en el perdón en el tamaño de partícula del coacervado ni del lacto suero sin embargo si hubo un cambio en el tamaño de partícula del giloglucano y esto pudo deberse a que se alcanzó la capacidad máxima de hidratación del giloglucano y de ahí comenzó a degradarse lo que sería su superficie hasta llegar a tener una partícula más pequeña de acuerdo a la caracterización de todas nuestras muestras pues llegamos a la conclusión de que si es factible la formación de nanosferas por el método de coacervación compleja a partir de materiales naturales como son las proteínas del lacto suero y el giloglucano extraído de la semilla de tamarindo lo cual sienta una base para que se puedan desarrollar otro tipo de suplementos de calcio a partir de la encapsulación de este mineral por mi parte sería todo muchísimas gracias y no sé si tengan alguna pregunta si muchas gracias el evaluador tiene alguna pregunta para usted tienen abiertos sus micrófonos si gracias si yo tengo una pregunta soy Emma Ortiz no sé si pueda hablar bueno es muy interesante este trabajo porque es la obtención de nanopartículas a partir de productos naturales que resultan menos tóxicos que los que son químicos específicamente por eso quiero felicitar por este trabajo muchísimas gracias pero mi pregunta específica es si tienen pensado una aplicación específica en que lo podían aplicar ya este poder sirve en la vida real cuál sería su aplicación en donde se puede aplicar no sé si lo tenga ya pensado bueno yo me dedico a la nanotecnología también y yo desarrollo materiales para aplicaciones neurológicas y por ejemplo nosotros probamos células en ratas para cierta enfermedad no sé si ustedes ya lo tengan pensado aplicar o hacer estudios en alguna aplicación específica pues las aplicaciones son muy variadas yo les mencionaba que puede formarse un suplemento de calcio en lugar de las tabletas que ya conocemos o por ejemplo adicionarse a un producto lácteo imaginemos en la industria alimenticia para favorecer el contenido de calcio pero la verdad es que las aplicaciones podrían ser muchas no habíamos llegado a pensarlo ya directamente en un modelo animal que bueno que lo sugieres yo creo que sería muy bueno discutirlo y ver que ideas surgen sobre esto gracias muy interesante gracias a ti si soy Ruth López del comité del jurado bueno yo escribí aquí pensé que no tenía habilitado el chat pero bueno si este proyecto en el ámbito académico tiene mayor incidencia en los procesos o para otras investigaciones la pregunta es en torno a que digamos a nivel visual cuando yo veo cuando reviso el cartel quizá a lo mejor ahí hablar de estas relevancias o esta es la pregunta que decía que comentaban anteriormente que se pudiera ahí de alguna manera preponer en el cartel o no o sea es así tal cual como como se muestra o habría que dar énfasis en esa relevancia creo que ya está me revolví pero no sé si se comprendió el porqué de la pregunta sí que definiéramos un poquito más el área que deseamos cubrir esa es la pregunta sí un poco encaminado a digamos como conocimiento general obviamente suena muy interesante ¿no? pero quizá a lo mejor en el cartel si ponemos como una llamadita de esto es importante para otros investigadores o para ver los procesos algo que me denote eso hay que destacar bueno algo que es importante destacar es que el recubrimiento o la encapsulación de minerales no es algo muy estudiado nosotros estamos apostando por ahí a una línea de investigación diferente y de ahí las aplicaciones que surjan pues van a ser muchas yo creo que es un granito de arena a el desarrollo de suplementos farmacéuticos o alimenticios yo pondría eso a destacar sí nada más como comentario final para ya terminar esta participación es que en un cartel si pesa mucho darle relevancia a lo a lo que yo considero que este proyecto digo los participantes destacar esa parte ¿no? qué dice este cartel que otros no han dicho sobre este tema entonces mi invitación sería eso así como para darle prioridad para que visualmente la persona se fije en eso nada más perfecto muchísimas gracias por la observación para tenerla en cuenta bueno pues muchas gracias continuamos con el siguiente poste que lleva como título most oxígeno no perdón most oxígeno de importancia agroalimentaria y los participantes en este trabajo es María Cristina Julia Pérez Reyes Gabriela Sánchez Hernández Juan Espinosa Rodríguez José Luis Garza Rivera y Rebeca Martínez Flores la ponente es María Cristina Julia Pérez Reyes así ya la ubiqué buenas tardes buenas tardes ya estoy sí bueno el objetivo de este trabajo es difundir la importancia de los modos productores de micotoxinas y su impacto en la seguridad alimentaria nosotros trabajamos en la unidad de investigación de granos y semillas y la maestra Rebeca trabaja en el instituto de biología de la UNAM también está participando Joana Fernández que es alumna de la facultad de ciencias y estamos desarrollando un proyecto PAPIME 206620 para difundir este tipo de información para los alumnos así como diferentes carreras dentro de la UNAM entonces consideramos importante si me bajas la diapositiva conocer las técnicas y métodos para poder aislar estos hongos y poderlos identificar en muestras de grano así como en las materias primas que se utilizan estos granos para la elaboración de diferentes alimentos dentro de las pruebas microbiológicas las técnicas más comunes son las directas y las indirectas las directas es a través de un método de placa GAR y lo que usamos nosotros en el laboratorio también cuando la muestra viene muy contaminada son las pruebas indirectas a través de ilusiones seriadas si me bajas el póster por favor una vez que aislamos los hongos los cuantificamos los mantenemos en cultivos puros y se procede a la identificación de estos puede ser por características morfológicas o también por la caracterización molecular como vemos en las imágenes son diversos granos y generalmente vienen contaminados con moho esto para mí es muy importante porque dependiendo del tipo y clase de hongos yo puedo saber el manejo que se le ha dado a este producto desde que se siembra en el campo cosecha y se almacena hasta llegar al consumidor existen ya los métodos analíticos que están en la parte inferior si me bajas el póster para determinar la presencia de las micotoxinas que producen estos hongos sobre el sustrato donde están creciendo están los métodos presuntivos que principalmente bueno las micotoxinas tienen la característica de florecer entonces se pueden determinar por florescencia pero digamos lo más preciso son los métodos analíticos a lo largo de la historia se han utilizado diferentes métodos por cromatografía por espectrometría por el uso de columnas monoclonales o como en el caso de elisa por cuerpos policlonales y en los últimos años también se han desarrollado tecnologías que no son destructivas como el NIR estos métodos deben de estar aprobados por la AOAC y también por el comité de estandarización en Europa en el en el cuadro superior derecho les mostramos de acuerdo a la revisión que hicimos algunas de los monos oxígenos más comunes en cereales recordemos que los cereales son la base de la alimentación tanto para el hombre como para los animales y bueno dentro del género fusarium tenemos varias especies que son productoras de diversas micotoxinas como es el deoxinivalenol la seralenona y las fumonicinas entre otras estas micotoxinas causan efectos adversos tanto en el hombre como en los animales que pueden ir desde una alergia hasta en cuadros severos como es el caso de la monicina B que puede ser asociado a cáncer de esófago en la columna derecha vemos la legislación es decir los niveles máximos permitidos en diferentes alimentos esta legislación está regulada principalmente por la FAO por la Organización Mundial de la Salud y por el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios entre otros y bueno cabe destacar que también incluimos en esta columna el número de países que están regulando estas diversas micotoxinas Otro otro género que presenta diferentes especies y que también se ha asociado a efectos nocivos como teratógenos mutágenos y también se ha asociado a cáncer de esófago son las micotoxinas producidas por alternaria cabe señalar que estas micotoxinas aún no han sido legisladas existen otras micotoxinas que tienen un efecto nefrotóxico como la pretoxina A la cidrinina y la patulina Una de las micotoxinas mejor estudiadas son las aflatoxinas ya que han sido reconocidas como los metabolitos carcinógenos producidos por los hongos más potentes que se conocen que son las llamadas aflatoxinas que son producidas por diferentes especies de aspergilos como aspergilos flavus aspergilos parasíticos entre otros es importante señalar si ustedes ubican la columna de legislación que estas micotoxinas se encuentran reguladas en alrededor de 76 países estos mohos se pueden asociar a los granos al alimento en varias etapas durante sus procesos de producción si me bajas el coste por favor y pueden digamos digamos las condiciones que favorecen su desarrollo principalmente son las condiciones geográficas y climáticas de un lugar y el manejo que se le dé a la materia prima por lo cual consideramos importante prevenir la exposición del hombre y animales al consumo de alimento contaminado con mohos productores de micotoxinas ya que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos en cuanto a investigación y buenas prácticas durante la cadena de producción y elaboración de alimentos estos metabolitos secundarios siguen representando un problema tanto de salud pública así como repercutiendo en la economía y comercialización de estos productos contaminados con toxinas también consideramos importante que es recomendable que se legislen los límites máximos admisibles especialmente en países en días de desarrollo como es Asia como es África como son Latinoamérica en donde muchos de ellos ni siquiera tienen registros o una cuando menos en México hay una la única micotoxina que está regulada son las aflatoxinas ya que se ha demostrado que estos metabolitos tienen un efecto sinérgico y bueno hay diversos trabajos en donde se han asociado a intoxicaciones severas tanto en el hombre como en los animales y bueno queremos agradecer al Papine PECO 206620 por el apoyo brindado para la elaboración de este de este trabajo eso sería todo por mi paro y muchas gracias le pediría al jurado si tiene alguna pregunta la haga por el chat y así mismo la responda la doctora María Cristina Julia Pérez Reyes por favor continuamos con el siguiente póster que es efecto de la infiltración de nanocápsulas de aceite esencial de romero sobre la calidad de papa solanum tubesorum perdón mínimamente procesada los ponentes en este cartel son Claudia Arias Gutiérrez María de la Luz Zambrano Zaragoza Alfredo Álvarez Cárdenas y María de los Ángeles Cornejo Villegas la ponente será la doctora María de la Luz Zambrano Buenas tardes doctora ¿Puede continuar? Buenas tardes Buenas tardes Iniciamos con la exposición bueno nosotros sabemos que hoy en día preferimos en gran medida los alimentos mínimamente procesados es decir aquellos que nos den la facilidad de consumo que estén listos para que nosotros iniciemos la preparación de nuestros alimentos y debido a que nosotros ya llevamos pues más de 10 años dedicados a las aplicaciones de la nanotecnología en la conservación de alimentos enfocados principalmente a la vida útil decidimos probar cómo es que la infiltración utilizando ultrasonido de baja frecuencia podía favorecer la conservación de papa fresca o mínimamente procesada si sabemos la papa es un producto que se comercializa principalmente congelado para elaboración de papa frita sin embargo muchos de los guisados que nosotros consumimos requieren de papa que se encuentre fresca y el proceso de refrigeración nos parece una muy buena conservación de tal manera que para hacer nuestro estudio nosotros utilizamos papa variedad alfa que estuviese libre de daños o de crecimiento microbiano así como del desarrollo de color verde en la superficie pericarpio de la papa con la finalidad de que esta tuviera las mejores características esta fue pelada fue cortada fue pelada y fue infiltrada con nanocápsulas elaboradas de aceite esencial de romero la cantidad de aceite esencial de romero que tenía fue de 2 gramos por litro y utilizamos 20% de estas nanocápsulas para mezclarlas con un soporte que fue goma grávica un soporte polisacárido o un recubrimiento más que nosotros le adicionamos a las nanocápsulas para posteriormente evaluar cuál era su efecto sobre diferentes condiciones de infiltración las condiciones de infiltración que nosotros consideramos fueron variar los ciclos en los cuales se llevaba a cabo el ultrasonido que fueron de 5 y 15 segundos así como la amplitud de la frecuencia de infiltración que fue a 50% de amplitud y a 70% de amplitud considerando las variaciones del equipo que nosotros teníamos se agregaron nanocápsulas en una concentración de 20 microlitros por mililitro adicionada en goma jantaban al 2.5% y se evaluó el índice de oscurecimiento la cantidad de aceite esencial de romero infiltrado y la firmeza o la modificación de textura ya que consideramos que eran los parámetros más importantes para la variación de las características de esta papa como resultados nosotros obtuvimos si me suben poquito por favor la presentación obtuvimos que cuando nosotros utilizamos infiltración por utilizando ultrasonido nosotros 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 aquí las nanocápsulas que fueron infiltradas de manera tradicional es decir por inmersión en el líquido que contenían las nanocápsulas así como los otros métodos en los cuales nosotros consideramos 70% de amplitud 50% 15 segundos tuvimos una mayor infiltración cuando los ciclos de ultrasonido eran de 15 segundos a su vez esta mayor infiltración dio como resultado que las muestras también tuviesen una mayor luminosidad durante el periodo de almacenamiento como lo podemos observar en las líneas amarillas o en las líneas azul clarito también el me sube un poquito por favor el hecho de que nosotros tuviéramos un sistema con nanocápsulas infiltrado con ultrasonido a 15 segundos y una amplitud de 70% de la frecuencia o la onda ultrasonica nos dio como resultado una mayor conservación de las propiedades de firmeza que tenía el producto así como una disminución en el índice de oscurecimiento como lo vemos en las barras amarillas y gris que estamos manejando aquí comparados con las muestras control que tuvieron un mayor desarrollo de oscurecimiento lo que quiere decir que si nosotros utilizamos una infiltración ultrasonica sumada al pequeño tamaño de partícula menor a 200 nanómetros que tuvieron las nanocápsulas logramos con ello infiltrar y tener mayores beneficios asociados a la mayor superficie que tienen estas nanopartículas logrando con ello limitar la acción de las polifenoloxidasas y de los cambios de firmeza asociados a las enzimas pécticas entonces sabemos que tenemos que optimizar los procesos de ultrasonido para lograr una mejor infiltración a los 15 segundos y al 70 o 50 por ciento de amplitud este trabajo no hubiese sido posible obviamente sin los apoyos financieros del PAPID IN 22 25 20 y del apoyo del PIAPI 20 60 agradecemos mucho el haber podido exponer nuestros avances en estas investigaciones muchas gracias al contrario muchas gracias a usted doctora el jurado evaluador tiene alguna pregunta para la doctora que sí bueno la había hecho por el chat porque como nos dijo que por el chat la hice no ahorita si hay tiempo es que la otra si se alargó un poco más y ahorita nos queda un poquito de tiempo ok bueno la pregunta era que si ellos habían fabricado las nanopartículas o de dónde las obtuvieron y cuáles serían las ventajas de infiltrarlas como nanopartículas no directamente la esencia de romero ok bueno efectivamente las nanopartículas nosotros tenemos muchos años y preparamos por diferentes métodos las nanopartículas o nanocápsulas que utilizamos estas en particular estuvieron preparadas por alginato pectina y fueron por el método de nanoprecipitación lo que nosotros las hacemos ya están caracterizados y las que queríamos era pues aplicarlas para ver si realmente estaban funcionando hicimos también previamente los experimentos antes de decidir cuánto de nanocápsulas utilizábamos qué sucedía si nosotros infiltrábamos el aceite de tomillo de romero solito si lo poníamos con algún estabilizante como span para lograr tener una estabilidad con respecto al medio acuoso o si las infiltrábamos en talla nanométrica cuando vimos que la talla nanométrica nos daba un mejor efecto en cuanto a la conservación de las características de color y de textura entonces decidimos ver porque si no la infiltramos hacia el interior no logramos detener en la superficie totalmente el desarrollo de oscurecimiento y por eso es que después las infiltramos por ultrasonido pretendiendo reducir los tiempos que permanece inmerso para obtener la penetración y eso fue lo que demostramos con los resultados al comparar las nanocáptulas solitas con respecto a las infiltradas por ultrasonido ok está bien gracias justo esto que nos comparte la pregunta iba enfocada a la pregunta que quería realizar dado que en la cuestión visual en el cartel me brinca un poco que no tengo la referencia de objetivos que son justamente los que acabo de escuchar seguramente y únicamente como recomendación integrarlos en un cartel me parece realmente importante integrarlos para que no queden ahí necesariamente volverlos a explicar o volverlos a establecer para que desde una primera vista bueno los podamos identificar claro que sí muchas gracias por su observación de mi parte yo puse el comentario en el chat da tiempo leerlo o nada más con que lo lean sí por favor por tiempo ya está muy apretado ok perdón 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 este seguimos con el siguiente con la con la siguiente ponencia bueno el siguiente cartel que es sistema de asistencia médica para pacientes geriátricos basados en sistemas expertos y bioseñales las personas que participaron en este trabajo son tania lira miguel borbolla roberto hernández sánchez david tino jovarela y fernando gudiño peñalosa y la ponente es tania lira sí buenas tardes correcto buenas tardes puedes continuar gracias muy amable bueno el nombre de nuestro proyecto de sistema de asistencia médica para pacientes geriátricos basado en sistemas expertos y bioseñales bueno existe una interrelación entre los procesos del sueño y el estado general de salud física y psicológica de una persona si bien se sabe el sueño está clínicamente ligado a varias afecciones graves incluyendo diabetes obesidad y un sinnúmero de enfermedades del corazón los más propensos a este tipo de enfermedades del corazón son los adultos mayores por lo cual se opta por una atención domiciliar inteligente la cual beneficia tanto a proveedores de atención médica como a sus pacientes puede bajarlo un poquito por favor gracias ahí está bien en este proyecto se plantea la monitorización de los patrones del sueño con el fin de mejorar las condiciones de vida al establecer un ambiente domótico adaptable a las necesidades individuales de los habitantes de la casa habitación para desarrollar este sistema nuestro método es una técnica multiseñal para la monitorización del sueño en conjunto de sensores fisiológicos esta información es analizada y almacenada para detectar trastornos de sueño y para construir una gran base de datos para investigaciones posteriores y posiblemente diagnosticar otras enfermedades le puedo bajar un poquito donde está la imagen por favor la arquitectura propuesta para el sistema de asistencia basado en sistemas expertos en casa se integra de un sistema de adquisición de bioseñales un sistema de reconocimiento y clasificación de patrones un sistema de asistencia médica remota una serie de interfaces hombre-máquina y una conexión móvil web el proyecto por ahora se encuentra en progreso por el momento si le puedes subir a la segunda imagen por favor por el momento solamente hemos realizado la adquisición de señales por medio de sensores NFC como se muestra en la imagen la señal perdón la señal filtrada se puede observar frecuencias entre 20 perdón 30 y 200 hertz los cuales son el rango de las bioseñales EMG puede bajarle un poquito por favor ya para terminar en las siguientes etapas del proyecto se va a desarrollar la interfaz así como un sistema de adquisición de imágenes termográficas y oximetría para el desarrollo de la interfaz médica distancia dicho control será de tipo experto difuso ya que se necesita poder manejar el sistema en ambientes con ambigüedad y muchas veces con datos faltantes e imprecisos propios de la interacción del sistema con humanos creo que de mi parte sería todo muchas gracias gracias a ti tiene preguntas bueno tienen preguntas del jurado para Tania tengo un comentario pero ya está en el chat si lo acabo de notar si alguien más quisiera comparto la misma observación que la persona anterior que es bueno que escribió en el chat es que así es muy colorido y la letra no se aprecia bien bueno en complemento recordemos que la tipografía que debemos elegir debe ser de la menos complicada sin serif para que podamos tener una lectura más inmediata también agregar que es un error común justificar textos cuando los justificamos se abren espacios que luego dificultan la lectura entonces de preferencia digo en términos generales no utilizar textos justificados sobre todo si las columnas son muy anchas cuando las columnas son pequeñas es más fácil compensar esos espacios gracias muchas gracias por sus comentarios bueno pues muchas gracias a todos los participantes muy interesantes todos los temas me gustaron mucho los postes y los trabajos que realizaron y bueno damos las gracias bueno doy a nombre del colegio de técnicos académicos de la FESCAUTITLAN UNAM y del tercer congreso nacional de tecnología las gracias por haber participado y también agradecemos su participación del jurado al ingeniero Juan Gabriel Rubín Castellanos a la doctora Emma Ortiz Isla y a la doctora Ruth López Pérez en el proceso de evaluación de póster muchas gracias 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 por ver el video.